Dos cafés, dos butacas, como das, y la gente abarrotando el lugar. Es fantástico estar montándonos un mundo para los dos. Y una historia distinta, un amor diferente, solos los dos rodeados de gente, solos los dos. Y una historia distinta, un amor frente a frente, un paraíso inventado en la mente del corazón. Y volamos por el cielo, desde el suelo del local. Y las mesas y las sillas son las nubes, y los vasos son estrellas, y la lámpara es el sol. Y el baño a dar tu y yo. Y una historia distinta, un amor diferente, solos los dos rodeados de gente. Solos los dos. Y tú no te quedes ahí con la cara larga, haz algo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Pero ¿por qué te ayudan con esto? No me pedí que no soy una cabra chica. No me pedí que yo me pedí que no puedo hacer corso. No te pedí que yo, no me pedí que no. Perdiste al niño en medio, Satole, Satole. Se perdió el tito, se perdió el tito. Disculpa, Cristina Dime ¿Tú ya te retiras? Creo que sí ¿Por qué necesitas ayuda? Tú debes estar bien contento Has convertido de marrón glacé Que era un lugar serio Y respetable En un verdadero manicomio Vanessa se va a casar La próxima semana ¿Cómo se va a casar así? Ay mamita, pobre moja ¡Culpables! ¡Quiero culpables! Ahí tiene al culpable Señora Claude En una parte Decía Julio y Rita ¿Qué loco hace? ¿Sabes qué me habría gustado Conocer Julio y Rita? Pero si los conoces Bueno, tú no los vas a conocer ¿Pero cómo en esto? Si yo te dije No había hablado con nadie La fiesta Ay Gina, por Dios La Rita que aparece ahí La Rita La colorina del supermercado Y Julio Julio es nuestro amigo Julio es de la Chile Que tú no sabes Que Julio y la Rita Andan Pero si tú no te has dado cuenta Quiere decir que Tú y la Chile Son la única pajarona Que nos has dado cuenta No sé Lo que más me molesta Es que haya perdido Confianza en mí Justo ahora Que me iba a dar un poder Yo hablo con ella ¿Vaya? ¿Vaya? Creo que Es altamente peligroso Que salgas de esta habitación En estos momentos Vas a tener que quedarte Un buen rato Oye, a mí lo que me extrañó Fue no ver a Erika Oye En el Marón Blasé Se corre la voz De que la señorita Erika Tiene loco A un vejestorio millonario Que haría cualquier cosa Por ella Cualquier cosa Oye, pero a mí la Erika Me juró De su propia boquita De que no tenía Nada que ver Con Teo Karalaki Todavía no tengo claro Qué es lo que hubo Entre tú Y Despina Tú seguramente pensaste En algún minuto Viniste a vivir aquí Con ella ¿Ah? Tontita Si yo me hubiera casado Con Despina No nos habríamos venido A vivir aquí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Despina Es incapaz de ponerse la abuela A lo mejor Se enamoró De alguien Que no le corresponde Me traje a Octavio del Marrón Glacé Para terminar algunos detalles De tu casamiento También invité a Despina Debe estar por llegar Estoy esperando ¿Esperando? ¿Esperando? ¿Esperando qué? Estoy esperando un hijo Estoy embarazada No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Pero qué es lo que te pasa? Estás loca Estás enferma De la cabeza Primero empiezas Con la historia De que quieres Que le diga a todo el mundo Que estás casada ¡Un invento! Y ahora inventas Otra tontera Oye, Gina Yo realmente No sé qué hacer contigo Pero mira Te digo una cuestión Me aburriste ¡Me cansé! ¡Me aburriste! Si querés arruinar tu vida Muy bien Arruínatela Tú solita No eres una tonta Mira Para arruinarte la vida No necesitas inventar Sal de cera ¡Petito! ¡Petito! Pero es cierto ¿Sabes a qué vino la bruja madre? ¿Aquí? Ni siquiera sabía que había venido Se llevó Octavio Mamá, ¿de qué me estás hablando? Esa vieja vino para acá Y se llevó a Octavio A alguna parte Y no sé cómo No te enteras tú de nada ¿Pero tú cómo sabes? Porque yo me tengo Enquiterada de todo lo que sucede En el Marrón Glacé Por eso Erika me lo dejó Sí, no se preocupe Sí, sí lo noté Muchas gracias Hasta luego Señora Cló Mire, yo creo que con el... ¿A qué vino la bruja madre? ¿A qué? Mire, en el fondo Yo creo que ella quería ver Si había alguna posibilidad De rechazar el matrimonio en eso ¿Y para qué se llevó Octavio? Supongo que para discutir detalles del matrimonio ¿Y dónde se lo llevó? ¿A su casa? Ah, no, si esto lo hacen para molestarme a mí ¿Se dan cuenta? Porque yo, que voy a ser de esas familias Que más me han invitado En cambio Octavio Que es un recién aparecido Recién llegado Apenas lo ve y lo invitan El primer día que lo ve y lo invita ¡Mío! Escúchame, Miguel Cuando tenga que meter a mi hermana al manicomio Te voy a hacer a ti responsable por su locura Primero que nada le inventas historias de amor Con gente que no existe Le inventas cartas falsas Le inventas fotos falsas Después le dices Que yo tengo que decirle a todo el mundo Que es casada Otra tontera Y la última que sacó Que ahora está esperando guagua Esa cuestión se te ocurrió a ti Y tú estás volviendo loca a mi hermana ¡Loca! Prometieron terminar los trabajos en tres días Con eso quedan dos días libres Antes del matrimonio civil Yo no creo que el matrimonio civil sea un problema No creo que vaya a ir mucha gente tampoco ¿No sería mejor seguir la sugerencia De la señora Caterina Y postergarlo? Yo creo que no hay ninguna razón Para postergarlo Primero que nada Y si es necesario Ir a la misma oficina del registro civil Lo hacemos No hay ningún problema Pero Vanessa No te puedes perder El conjunto griego que invité especialmente para ti Perdón, perdón, perdón ¿Por qué no terminamos de una buena vez Con esta discusión? Yo creo que aparte de Vanessa y Costia Que son los interesados La única persona que puede decirnos Si se puede postergar o no Es este caballero Octavio Yo creo que sería preferible postergado Con eso no solo permitimos que se terminen los trabajos Sino que se produzca un tiempo prudencial Entre las comunicaciones que comienzan a aparecer mañana En todos los periódicos Los comentarios Y el hecho del casamiento De una de las hijas de la dueña de Marrón Glacier Oye, el niño está despierto Pero está súper entretenido Salió a mí, pobrecito Tiene que aprender a entretenerse solito el pobre Oye, Julio Dime ¿Tú sabes si alguien del Marrón Glacier Está interesado en la Gina? A Ricardo le han empezado a hacer algunas bromas Ah, y tú has visto algo ¿Por qué? No, no Por nada Julio, dime ¿Tú preguntaste si nosotros podríamos ir al matrimonio de la iglesia? Oye, mira La iglesia es un lugar público Cualquiera puede ir Pero es una mala idea, Shirley Oye, es una mala idea No sé A mí me gustaría tanto ir a un matrimonio elegante Aunque sea para mirar Julio Y dime Ricardo y la Gina ¿Han salido juntos alguna vez? Oye, ¿qué te digo a ti con la Gina ahora? No, no Nada Ya Y por favor Saca al niño Y váyase de aquí Porque voy a hacerlo acá Ya Sálgale de aquí Sálgale de aquí Mira, Hernán Preferiría que no te quedaras aquí estando tu señora en el segundo piso No, bien, inmediatamente Pero Me gustaría que me contactaras derechamente Erika, por favor Hay algo entre el doctor Karalakis y tú sí o no Por favor, dime ¡Nan, no! ¿Pero tú qué quieres? ¿Que yo te haga una declaración jurada? No, si te creo Pero La otra vez tú me dijiste que Que a lo mejor Que no estaba segura Dime, Erika ¿Quién es él? Por favor ¿Quién es él? Mira, Hernán Yo no sé lo que te dije la otra vez Te lo dije a lo mejor Por salir del paso Para que me dejaras tranquila En fin, no sé por qué te lo dije Mira Cuando yo te pregunto esto Es para saber ¿Qué hacer? Hernán, por favor Yo quiero que te quede claro Una cosa Yo no tengo por qué Responder a tus interrogatorios Y mucho menos A tus escenitas de celos Oye, sin intención Así que ahora, por favor Si eres tan amable, retírate Erika Te ruego Si yo estoy aquí Los sábados Es porque tengo mucho trabajo Cierrame la puerta, por favor Leonor Acompáñame A ver Vamos a la casa de los Karalaquis Como tú estás de la íntima con Leila Vas a estar fascinada de este Espera Se le pasó el enojo a mi angelito ¿Estás solo? ¿O interrumpimos algo? No, no, no Pase Adelante, pase Permiso ¿Y a quién esperabas Que no te gustó vernos, Salto? Ah, es que Tuve una discusión Con Daisy Y entonces Ella se fue enojada Y pensé que volvía a reconciliarse ¿Y ahora acostumbras a recibir a esa en bata? Mira, lávate la boca con lejía Antes de hablar de Daisy Ella es una niña muy seria Y muy formal Con decirle que No quiere casarse conmigo Mientras no tenga el consentimiento De toda su familia Ay, y todavía no se lo dan No, pues por eso discutimos Y quería que Que fuéramos por su casa Pero tiene un padre Y unos hermanos Que son Peleadores 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 No se puede contar Con los hombres chilenos Por lo que viví en París, Monchú No se puede contar con los hombres De ninguna parte de este mundo Bueno, ¿es una visita corta O prepárate? Corta Pero prepárate Y prepárate ¿No es cierto? Waldo Como empezaste a hacer Regalos millonarios Y quedaste endeudado con Pierre Yo te vengo a prestar plata Esta, Waldo Esta es la santa Que vas a cambiar Por esa niñita frivolona y tonta Esta Voy a prepararte Ay, Lucho Podríamos haber aprovechado Que mis papás no estaban Para ir a alguna parte, ¿no? Ay, estoy muerto de sueño Estoy súper cansada Oye, no seas latero Tú siempre que estás conmigo Estás muerto de sueño Estás muy cansado Es que noche dormí súper poco Ay, ¿viste? Ya, a ver, ¿qué podemos hacer? Pero, ¿por qué tenemos que hacer algo? Que hay uno aquí, ¿no? Ay, yo quiero Como que ir a algún lado Llamó su papá Dice que se vaya El tiro donde la señora Magdalena Él va saliendo del marrón de la 6 para allá Ya Ya, yo te llevo Ay, qué lata Qué lata ¿De cuándo mi papá Esté controlando Arriba, arriba, arriba Me gustaría invitarte A ver una película esta noche Veo películas todos los días Donde maneco ¿Dónde piensas ir? No sé A bailar, supongo ¿Quieres que te acompañe? No es necesario Bueno, ya sé que no es necesario Te estoy preguntando Si quieres que te acompañe ¿Tú me vas a acompañar a bailar? ¿Para qué, Oscar? Si tú no bailas Bueno Podemos conversarnos Pero qué panorama tan fantástico Dos horas de conversación con Oscar Lola, por favor No hagas tonteras Escúchame Mañana tienes que trabajar temprano El domingo es un mal día Si tomas mucho Si tomo mucho Tomo poco No le importa a nadie Es problema mío No tienes ningún derecho A meterte en mi vida Creo que tengo más derechos De lo que tú te imaginas Tomar te hace mal Eso no interesa A mí me interesa Lola, te quiero ¿Por qué no me das una oportunidad Para demostrártelo? Vándalos, vándalos ¿Qué es lo que vinieron aquí a esta casa? Uy Uy, muy lento el trabajo Ya Recogió los papeles Las sillas ¿Qué se han imaginado? Y tú no estás jugando en la piscina Oye, rápido Mira ya cómo te queda todo eso Sí, pues Chela Tienes que cerrar qué cosa ¿Sabes algo de mi mamá? Sí Tu mamá salió con la señora Leonor Y don Hernán se fue aparte Ya, pues Chela Chela, Chela, Chela ¿Sabes dónde fue? Sí Y a la casa de los Karalaquis No vayas ¿Y por qué no? Por decencia, querida Por decencia Deja a tu hermana tranquila, oye ¿Qué tienes que ir a meterte tú también allá? Voy Porque me interesa saber qué pasa con el matrimonio Tú creí que yo soy tonta ¿No es cierto? Lo que a ti te preocupa Es que Despina Te levante a Octavio Así que por decencia No vayas Hola Contigo vení a hablar, Chela Pásame Oh, señora Bea ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Asiento Le ofreco un tecito Ay, qué amables ustedes Uy, qué mesa más bella Tráete tu puestecito Ciervese un poquito de jamón Yo voy a dejar lugar para el queso También ahí No, eso después ¿Sí? La Miguelina insistió en ir a la iglesia Por eso yo he pensado que Podríamos ir todas juntas ¿No te parece? De verdad que no se sirve el pollito, ¿no? Después, después Ya Gina está viendo la tetera Gina Gina, la tetera está que se arranca Oye, Gina Yo no estuve bailando Anoche estuve trabajando Así que por favor Nina Nina me lo contó ¿Ya le dijiste a tu hermano? ¿Ya le dijiste a tu hermano? Supongo que se hubiera servido un tecito Ay, gracias Sí Permítame Qué bueno que vino a invitar a mi hermana a la iglesia Tenés que ir acostumbrando a esas cosas Pues no que ella va a pasar solterona La única solterona que yo conozco Es la Susana La que viene a jugar naipes con nosotros Toda la semana ¿Pero cómo que es la única y su hermana? ¿No es una solterona acaso? ¿Mi hermana linda? Sí Ella es soltera ¿Y cuál es la diferencia? Pero como ¿Cuál es la diferencia? La solterona es la que quiso casarse y no pudo Pero la soltera es la que pudo casarse y no quiso Como mi hermana linda Y creo que le voy a aceptar ese pollito después de todo Ay, qué bueno que te encuentro, hijo Lo que pasa es que todos los días he llegado muy tarde, tenía mucho trabajo Sí Me gustaría conversar contigo ¿Y ahora? Bueno, aprovechando que nos encontramos Bueno, diga No, pero aquí no No, no En tu departamento Como vamos a hablar aquí En el pasillo Ok Gracias, hijo Lo siento Gracias No, no Octavio no te conviene, hijo No ¿Para qué? Para Para aconsejarte Es muy joven Pero a esta altura yo no necesito consejos Eso es lo que tú crees Lo que pasó con Gina Bueno, pero Gina tiene un hermano mayor y no creo que sea la primera vez que veo un tipo de pilucho Sí, pero es que es muy diferente un hermano a un extraño Ves, ves como necesitas quien te aconseje Alguien mayor Un padre No necesito un padre Y nunca he tenido un padre Y se te nota, hijo Padre para mí fue solamente un nombre Nada más Él nos abandonó a mi mamá y a mí cuando yo era muy chico ¿Y usted creía que un tipo así le puede dar consejos a alguien? Yo Yo no me estaba refiriendo a tu padre verdadero Sino a Oscar Oscarito Y como Oscarito no es tu padre No, claro que no es mi padre No tengo nada que hablar con él ¿Algo más, señora Lina? No No Gracias por escucharme ¿Por qué no entraste, Julio? Sabes que no quiero que nos vean juntos Ya empezaron las habladurías por ahí Ah, ok La Castilda me va a reemplazar diez minutos ¿Quieres que te venga a buscar a la noche? Ok ¿Sabes, Julio? Mira, con las colegas Teníamos ganas de ir al casamiento Y queríamos ver si tú podrías ayudarnos a entrar a la iglesia ortodoxia No No, ortodoxia Ortodoxia Ortodoxia, sí Bueno, pueden entrar Pero tienen que llegar bien para entrar Ok Te cuento Es que Con las colegas Las colegas tienen ganas de ver al doctor Caracali De cerca Caralakis Caralakis Oye, a propósito Yo no sé qué le encuentran a él Ay, es que usted me tiene nervoso, Julio Yo lo único que sé es que voy a tener cualquier pegue el día del casamiento ese No importa Mira, con la experiencia que yo tenga ahí Y con los recuerdos que me lleve Va a ser suficiente ¿Qué? Ay Tú sabes que yo estoy haciendo un reemplazo aquí por Natal La colega debe estar por llegar Y... Aprovecha, Julio Aprovecha porque nos queda muy poco Sí, sí, fue buena idea venirle a ofrecer la plata a Waldo Marieta Mientras más cosas te deba Waldo, mejor ¿Mejor para quién? Si no me va a pagar nunca Además, yo creo que va a terminar casándose con la Deysia Ay Le dije a la Lina que no podíamos vivir en un edificio sin ascensor Pero es tan porfeada Claro, como ella no tiene artrosis Buenas tardes ¿Cómo estás sin grandea? Buenas tardes Oye, y menos mal que este edificio no es tan alto Nosotras vivimos en el último piso A Marieta Marieta, te felicito Así me gusta Hay que saber perder Sí, Waldo y la niñita esa se quieren casar No es lo que se casen Pero no por eso ustedes van a dejar de ser buenos amigos, ¿no es cierto? No, pues Además Veo que vienes muy bien acompañada Un clavo saca otro clavo Que es pícara usted, señora Bea Señora Bea, ¿por qué no me va a ver uno de estos días al magón glasé? A lo mejor puedo prepararle algo delicia que le va a encantar No me lo diga dos veces Soy capaz de llegar con todas las chiquillas del barro No, dije yo que era pícara Si es pícara Buenas tardes, señora Bea Buenas tardes Luego Oye, colócalo al fuego fuerte Horno bien caliente Pero sin sal, Pamela Sin sal La comida sin sal Pero tampoco es, Mariela Es que esta es una receta suiza Oye, los suizos lo hacen así Le colocan a todo reventar el horno Le van echando agüita De a poquito le van bajando el fuego Después los sacan Y ahí, fuera del horno, le echan la sal ¿Para ni todos a almorzar? Todos o nadie Fueron a la casa de los Karalaki Oye, bueno, ¿y tú? ¿Querías hablar conmigo? Sí ¿Me vas a terminar de explicar tu antipatía por octavio? Oye, ¿no crees tú que con la mitad de lo que ese hombre ha hecho Sería como para tenerle harta antipatía, ¿no? ¿Sabes lo que creo? Que los prejuicios de Vanessa te influyeron, Chelita No Yo me cansé de decírselo a tu mamá Y te lo voy a decir por última vez Entiéndelo Por última vez El daño que pueda hacer ese hombre a Marrón Glacé Es mucho Y ojalá no tengas mucho que llorar tú Ojalá Yo sé, yo sé que a la gente No le gusta que uno se meta en su vida privada Sobre todo a los jóvenes Pero, pero Pero Lucho reaccionó de De una manera muy extraña Ajá Mira, fíjate que lo único que le dije fue Que porque no aceptaba los consejos de Oscarito Que bueno Mal que mal Podría ser su padre, ¿no? Ajá Pero y vidas como reacción, ¿no? Ajá Oye, dime A ti el padre Ludovico te dio alguna penitencia por copuchenta Que hace Hace como media hora que lo único que sabe es contestarme es Estoy pensando, Lina Yo tenía las piezas de este rompecabezas muy clasificadas La foto de Luchito La preocupación de Oscarito por ese joven Y si a lo mejor Oscar se vino a vivir a este edificio para estar cerca de él Pero si, claro Pero si cuando recién llegó Se pasaba preguntando Por Lucho Ay, ¿y qué han hecho durante estos dos años? Pelear como perro y gato cada vez que se encuentran Ay, pero cómo no lo vi antes Estaba tan claro Pero que dime ¿Qué es lo que estaba tan claro? Que Oscar Es el papá de Lucho Y tiene que haberlo abandonado cuando era muy chico ¿Qué me dices, oye? Gracias por la compañía, pero es hora de que te vayas Déjame acompañarte, ¿ya? Tú debes ser el hombre más porfiado que conozco, Oscar Te dije que quiero salir sola Bueno, pero por lo menos dime a dónde vas a estar Y así poder pasar a buscarte, ¿no? Con razón tu matrimonio fracasó Eres insoportable Por eso también te llevas mal con Lucho, ¿no? Hasta mañana, Oscar Lola Mañana voy a pasar temprano al restaurante Manico Ok Me voy triste, Lola Muy triste Porque Es terrible que a la persona que Que uno, que uno quiere Le importe poco o nada El amor que uno le tenga Vamos a pasar Bueno, voy a pasar Gracias A mí las razones de Octavio me parecen muy atendibles Perdón, pero la postergación del matrimonio No es alguna cosa que podamos decidir todos votando Betty Bo Desde que entraste a trabajar A la televisión Toda la gente está preocupada De lo que tú haces Y no me parece No me parece Apropiado para tu imagen Que te cases Casi inmediatamente después Del escándalo Que seguramente va a salir mañana En todos los diarios Bastaría con poner un aviso en los diarios Anunciando que se posterga el matrimonio Claro, y así aprovechamos De que termine el departamento Porque realmente está muy atrasado Pero la postergación del matrimonio Es una cosa que tenemos que decidir Exclusivamente Vanessa y yo Nosotros sabremos si lo postergamos o no Me parece correcto Dijiste que no querías postergarlo Pero después de escuchar todos los argumentos ¿Qué decides? Pero no es necesario que el departamento Este listo antes de que se casen Si van a estar tres meses en Europa Pero cómo, pero es que yo no entiendo Por qué tenemos que hacer las cosas así Tan apurados Nosotros somos gente fina Podemos hacernos sin apuros Sin nervios Y con calma Bueno, pero si No se hubiera hecho esa fiesta La despedida de los cuartos medios En el marrón glacé Ellos se hubieran casado en la fecha fijada A pesar de todo No es conveniente Por supuesto Bueno, y ahora Es una excelente oportunidad Para ir saliendo De todo lo que dejamos a un lado Obligadamente Por el apuro De este matrimonio Han estado de novios el tiempo Más que suficiente Los problemados aquí son ustedes Vanesa y yo no tenemos ningún problema Vanesa y yo si queremos Nos casamos mañana por el registro civil Y pasamos mañana por la iglesia Sin recepción y sin nada Y no importa Y listo, se acabó Pero como de la fuente no apetece Una ordinaria No, eso yo no lo voy a aceptar Esa rotería yo no la voy a aceptar Pero costea Tres o cuatro semanas ¿En qué nos puede afectar? Exacto Yo creo que la palabra final La tienen los novios ¿Tú qué dices, Vanesa? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa, ni cuero? Yo sé Matarte sería poco ¿Pero cómo no les voy a hacer caso, Costea? Si lo único que han hecho hasta ahora Es sido agredir Es una sensación de impotencia Es como Mira, es como lo mismo que sentí con mi papá Cuando falleció Es como estar viviendo una pesadilla Y querer despertar y no poder Mi amor Mi amor, quédate tranquila Todo va a salir bien Nada va a salir bien Nada, nada va a salir bien Porque tu familia no quiere que yo me case contigo Pero, Vanesa Yo sí me quiero casar contigo Soy yo el que se va a casar contigo ¿Tú te acuerdas que en una oportunidad me preguntaste Si yo prefería que nosotros terminaramos? Yo preferiría... No... No, Vanesa No lo diga Mira, vámonos de aquí Conversemos Relajémonos Coste, yo Yo creo que es mucho mejor Que nosotros no nos casemos Vanesa Qué tontería más grande Estamos todos con los nervios de punta Pero eso no es razón Para suspender el matrimonio Si tu familia no quiere ir No importa No lo necesitamos Que no vayan Mira, tú eres Tú eres testigo De la cantidad de cosas Que he tenido que aguantarle a tu familia Ahora ellos me van a tener que aguantar a mí Lo importante es saber Si tú te quieres casar con Vanesa Así o no Por supuesto que sí Ya, entonces eso es lo importante Vamos Vamos ¿Estás bien conversadora tú, ah? Es que no tengo nada que contar Y Ricardo, ah? ¿Y Ricardo? Hay que ver Oye, Gina ¿Estás segura que no tienes nada que contarme? No A mí me da mucha rabia Oye, cuando mis amigas No tienen confianza conmigo Sí, fue harto feo en realidad Gina Yo ahora voy a ir a ver a Reinaldito Pero si tú tienes algo que contarme O decirme Voy a estar en mi departamento Así que pasa cuando tú quieras A cualquier hora, ¿ya? Chao Dormir doce horas sin día Te va a ser fantástico Coste dice que no vas a saber de ti esta mañana Tómate Bueno ¿Y hay matrimonio o no hay matrimonio? Por supuesto que hay matrimonio Oye, pero esos caras a la que se las traen, ¿ah? Pusieron cara de poque Cuando volvimos Yo siempre he dicho que Vania Es la que tiene que casarse con Coste No empieces, Sheila Por favor Si tú tienes algo que decir De Vania, dilo directamente Ay, por Dios, mamá Tantos años que conoces a la Sheila Y todavía sigues No te preocupes, mi amor Y descansa Porque el matrimonio se va a hacer Porque sé que yo tengo que hablar con ese Octavio Él no tiene derecho a meterse en las cosas de la familia A lo mejor él cree que lo tiene Pues sí Ya Vayan saliendo Vanessa tiene que descansar ¿Van a salir o no? ¿Ah? ¿Tú te quedas? Un momento Vanessa ¿Te acuerdas que Cuando éramos chiquititas Nos contábamos todo? Sí Desde que murió el papá Algunas cosas cambiaron Tú ya no hablas conmigo ¿Por qué, Vanessa? Yo encuentro que los Karalaquis están exagerando Porque perfectamente se puede celebrar aquí El matrimonio civil Y la ceremonia después del matrimonio religioso Pero el traidor de Octavio ¿Está de acuerdo con ellos en que hay que postergarlo? Ah, bueno, pero Es que Despina es muy atractiva ¡Ah! Ya sabía yo que había una razón ¿Cómo está? Está durmiendo ¿Te dijo algo? Nada Mamá, yo no sé La Vanessa está Está más cerrada que nunca No sé ni lo que piensa Ni lo que quiere Lucho 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 Son más de las nueve Levántate No vas a amarrar un placer Estoy de vacación Hasta el matrimonio Es bueno tener influencias Con la señora Clau Influencia Mira Tengo que buscar la música Para el baile de la Melania Grau Tengo que buscar la orquesta Para la fiesta Musicalizar la comida Tengo más Pega Oye, ¿y tú? ¿La señora Clau sigue enojada contigo? Cometí un grave error con la señora Clau de Pecho ¿Cómo que grave error? ¿Cómo que grave error? Llegó el regalo de los padres de la Pitita Mandar un regalo a última hora me parece una ordinariez Nosotros les mandamos un refrigerador para su matrimonio Sí, ellos nos mandaron un marco antiguo Sin cuadro Sin el cuadro Mandijo Tienes que tener paciencia con Lola Paciencia Pero que esto es un negocio, Oscar No es una institución de beneficencia, hombre Tres días sin venir Está pasando por un mal momento Sí, peor lo va a pasar cuando le diga que no venga más No te conviene, Oscar Así vas a poder ahorrar algo de plata Oye, ojo, Oscar Acuérdate que Lola no sabe Que yo pago la mitad de su sueldo No te preocupes De aquí se va a ir sin saberlo ¿Y cuándo terminan de arreglar el marrón glacé? Eh, mañana terminamos ¿Por qué? Bueno, como los han tenido trabajando tanto y hasta tan tarde Oye, va a estar bonito el matrimonio Súper y ben lindo Julio, ¿te acuerdas cuando nos casamos? ¿Sabes quién creo que se va a casar bien luego? Va a ser la Gina Sí, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque parece que ese Ricardo está bien interesado en ella Bueno, sí, también la Gina va a dejar de pensar en tonterías con el Lucha también Chile ¿Te acuerdas que cuando nos casamos tú tenías las manos bien heladas? Claro Es que yo debo haber presentido cómo iba a ser mi vida casada contigo Y pensar que tu familia hasta el día de hoy me hace sentir que a ti te criaron con lenguas de canario Cuando son tan rascas como mi familia Oye, Oscarito ya se fue Sí Y se fue sin topar desayuno y dejó esto que yo no quise abrir en su presencia Oye, parece rico Chump Oye, Lina No se nos estará pasando la mano Mira Hay que hacerle notar Que procedió Pero muy mal Abandonando a esa pobre mujer con Lucho siendo un niño Pero no podríamos intentar hablar con él Tú sabes que no se saca nada, vea, nada Tú Tú fichas hablar con la Chile Dime, ¿qué pasó? Nada, no lograste nada No Mientras Oscarito no pregunte La ley del hielo Mira qué lindo, Chelita ¿Te gusta? ¿Carolita? Venga, por favor, mijita Sabes, ando Oscar, uno de alfileres que dejé en la pieza ya Ya Mira A mí me gustaría acostarme y dormir durante un mes ¿Pero el matrimonio? Ay, Marieta, Marieta Por mí que no se haga ese matrimonio No, por favor, chelita No, no, eso ni por bruma Mira Cuanto más se acerca la fecha Menos duermo Y más preocupada estoy La suerte que tienen los hombres, oye Con un traje tan rigio para cualquier acontecimiento En cambio, las mujeres nunca sabemos qué ponernos Qué raro, ¿eh? ¿No tiene más de dos años, este terno? Mira, cruza Hace dos años estabas mucho más flaco, pollo Estabas como un espárrago reseco No te acuerdas, no estabas así, así que no sé qué te pasaba Oye, ¿qué te pasaba? Yo me lo debería de probar antes No voy a tener tiempo de mandarme a hacer otro ahora Cómpratelo hecho, por favor, cómpratelo hecho ¿Sabes? La Cló me prometió que Lucho va a servir en la recepción después del matrimonio Y en el baile de la Melania Grau Y después nunca, nunca, nunca más O sea, como dice el viejo Mírame, mírame, mírame ¿Por qué estás tan pensativo? Estoy un poco preocupado, nada más Ay, no le hagas caso a la mamá, eso le va a pasar Después del matrimonio de Vanessa tengo una sorpresa para ti Va a empezar nuestro periodo de buena suerte Voy a necesitar suerte, sí No hagas eso, Baña Alguien puede estar mirando No me importa Sería bueno no empeorar las cosas, ya están bastante mal Te quiero Aquí tienes para que te pagues de tus malditos vinos Gracias, Waldo Para bastante que te han servido ¿Y tú qué sabes? Intuición Algunos la tenemos, Waldo Y otros no Buenos días, Pierre Buenos días, Octavio Buenos días, Waldo Gracias, Waldo Gracias, Waldo Por ver, Juan Vanesa Perdón, no me quise asustarte Me parece que yo estoy bastante más nerviosa de lo que creía Lo intenté, Vanessa, te juro que lo intenté No me estaba hablando Pensé que era bueno que tuvieras la oportunidad de postergar tu casamiento De pensar lo mejor de arrepentirte Mira Costi y yo ya lo conversamos No queremos que nadie, absolutamente nadie Interfiera en nuestro matrimonio Así que por favor, Octavio Vanessa, tú no sabes la angustia que yo estoy viviendo Parecía tan fácil, tan fácil ¿Cómo no te diste cuenta de lo que estaba tratando de decirte? No te quiero seguir escuchando No luches con tus sentimientos, Vanessa Contra lo inevitable ¿Por qué no aplazaste el casamiento tres o cuatro semanas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste? Sí, por favor Vanessa Te quiero Con todo lo que tengo En cada pensamiento En cada nuevo sol En cada nuevo sol Porque cuando ella se dé cuenta, Marieta De que te has gastado todos tus ahorros En pagarle los caprichos a ese sátiro del Waldo Lo va a poner de patitas en la calle ¿Tú tienes una relación seria con Octavio? Sí Yo tengo una relación seria con Octavio Y él Tiene una relación seria contigo ¿Dónde estabas metida tú? Lo mismo digo yo Octavio tuvo una historia con mi hermanita Tú Tú, sí Tú es tiempo pasado, mi amor Lo que importa ahora es el presente Y esa cara Cualquier herida que tú estás enamorado de la novia Además, dile a este tipo Que es la última vez que no soporto sentado en mi puesto Escápate Escápate conmigo Fui al marrón glacé Sí, señora Sí Y tuve mucho, mucho, pero mucho trabajo Mentiroso Y una historia distinta Un amor diferente Solos los dos rodeados de gente Solos los dos Y una historia distinta Un amor frente a frente Un paraíso inventado en la mente Del corazón Y volamos por el cielo Desde el suelo del local Y las mesas y las sillas Son las nubes Y los pasos son estrellas Y la lámpara es el sol Y el bagno a dar Tú y yo No, no, no Ay, no, no No, no I, no, no I, no, no No, no, no Y una historia distinta Un amor diferente Solos los dos rodeados de gente Solos los dos